Claro, entonces me salen los padres y los educadores y me dicen que si estoy favoreciendo el absentismo escolar. Yo creo que se aprende mucho. Yo creo que hay una parte de la educación y de la formación que tiene que ver no con oír lecciones magistrales de personas magistrales, sino reflexionando en la calle y tomando parte activa de los debates sociales de nuestro tiempo. Por tanto, a mí me parece que el que los chicos con capacidad de discernimiento propio lleguen a conclusiones y se manifiesten y las hagan públicas es una buena acción educativa.